Hola, bienvenido al CoinCenter, la comunidad que te apoya en tu inicio como trabajador online para que de esta manera te consolides en el tiempo y en resultados. Estamos con el Holy Great de Humanity. Esta es una capacitación de tres categorías en donde las categorías son de nivel avanzado. Debo recordarte que como son de nivel avanzado, es primordial que veas primero las primeras categorías o la capacitación gratuita que está en YouTube. No puedes comenzar a correr si no has aprendido a caminar y a gatear. Por eso es muy importante que veas primero esa capacitación y luego entres en este Holy Great. Hoy veremos la categoría Service Select Book. Así que sin más preámbulos, comencemos y veamos la explicación en mi usuario de Humanity. Bien, ya nos encontramos dentro de mi usuario de Humanity. Antes de comenzar con la explicación, quiero pedirte que por favor busques un cuaderno y un lápiz o en su defecto abre un documento en Word o un blog de notas o puede ser tu chat privado en Telegram para que por favor tomes nota de todo lo que voy a decir, de todos los consejos, todos los tips y sobre todo el concepto que vamos a explicar aquí. Porque debes entender que solamente para ser bueno, para obtener resultados, debes practicar y sobre todo estudiar esto para que así aprendas y puedas hacerlo de la manera correcta. Dicho esto, voy con la explicación. Vamos a ver hoy Service Select Book, la cual es una categoría relacionada con el sector automotriz. Solo que en esta categoría nos van a pedir identificar citas para el departamento de servicio. Este es el rubro en el cual vamos a responder en esta categoría. Paga 3 centavos por cada llamada, tiene buen valor. No, sin embargo, es una categoría que puede tomar un poco de tiempo al responderla. Entonces yo diría que el promedio por llamada está alrededor de un minuto. Hay llamadas que se nos hacen muy sencillas porque son muy fáciles responderlas. Pero el promedio por llamada a responder está alrededor del minuto. Así que vamos al overview y comencemos con la explicación de ella. Bien, recuerden, como se los he dicho, en la capacitación gratuita y en el Holy Grail de Humanatic, utilizo siempre en Google Chrome o en el caso que yo utilizo Brave, la extensión de Google Translate para traducir las páginas de inglés al español. Así que vamos a hacerlo. Bien, el propósito de la categoría Service Select Booket es determinar si la persona que llama representa una oportunidad de cita de servicio y si se reservó una cita durante la llamada. Bien sabes que en cada categoría que nosotros trabajamos en Humanatic, buscamos algo en específico o aprendemos un nuevo concepto. Mediante vamos avanzando en las categorías, cada vez nos piden cosas más avanzadas y cada vez la dificultad también avanza. Este es el Holy Grail porque en estas categorías nos piden buscar más de un concepto en cada llamada. Y esto lo puedes ver al identificar el propósito de la categoría. Fíjate que me piden identificar si la cita representa una cita para servicios y segundo si en esa llamada se agendó una cita. Entonces me dan cuatro términos útiles. Me dan agente calificado y agente no calificado. Ya debes saber lo que es un agente calificado y un agente no calificado. La gente calificado me identifica o me enseña el concepto de conectado. En donde una persona conecta con un agente calificado si este es capaz de resolver su solicitud y un agente no calificado es aquel que no es capaz de resolver su solicitud y por ende la llamada no conecta. También me enseña la oportunidad de servicio, el concepto oportunidad de servicio. En donde dice, cualquier llamada conectada sobre posibles servicios de mantenimiento o reparación, reparación o instalación de una parte, o consultas de retiro que incluyen un retiro abierto confirmado. ¿Qué significa esto? Me están diciendo que cualquier llamada que esté relacionada con el departamento de servicios, tanto para hacer una cita como para hacer una instalación, hacer una reparación, hacer un chequeo o hacer un mantenimiento del carro. Todo esto representa una oportunidad de cita. Aquí hay un término clave que te voy a decir que es la palabra recall. Toma nota de ella, por favor. El recall es un término que utilizan los dealerships para llamar a sus clientes que tienen un carro específico para que le hagan un servicio a su carro. Este recall regularmente es ofrecido por los concesionarios de las empresas porque el carro viene con algún defecto de fábrica. Entonces ellos tienen la obligación de llamar a todos los clientes que tienen estos carros y pedirle que traigan el carro a servicio para que hagan la modificación. Esto es un recall. Y el último es sistemas interactivos y operadores automáticos. Las llamadas atendidas por un sistema interactivo o operador automático sonarán como grabaciones interactivas que hacen preguntas o solicitan información y requieren que la persona que llama interactúe haciéndose. Selecciones telefónicas. Cuando una llamada se maneja con éxito por un sistema interactivo o un asistente automático, debe considerarse una llamada conectada y se deben realizar las selecciones de revisión adecuadas de acuerdo con el contenido y el resultado de la llamada. Esto es lo que me quiere decir. Es únicamente que en algunas llamadas la persona va a comenzar a interactuar con una contestadora. Una contestadora como tipo para servicios presione 1, para parte seleccione 2, para 20 seleccione 3 y luego de esto va a comenzar a preguntarle el mismo sistema automatizado. Hey, ¿con quién quieres hablar? Por favor, di el nombre a la persona con la que quieres hablar y yo te voy a transferir a ella. Con la idea de los conceptos, ya sabemos lo que vamos a hacer en la categoría. Conocemos el propósito, así que vayamos a las opciones que vamos a tener para responder. En esta categoría tenemos 7 opciones para responder. La primera va a ser si reservado para una fecha y hora específica, si reservado para una fecha u hora limitada, entrada sin cita previa o entrega de vehículos. La tercera es no, cita solicitada, mencionada pero no establecida. Luego no, no se habla de cita, visita o entrega. La siguiente es no, la próxima cita programada, vehículo ya está en servicio. Y no, no es una oportunidad de cita. Y la última, corrección, la persona que llama nunca se conectó a un agente calificado en vivo. Entonces bien, ¿cuándo voy a responder yo con cada una de estas opciones? Comienzo a explicarte. La primera que voy a explicar es si reservado para una fecha y hora específica. Entonces, ¿cuándo voy a responder con esta categoría? Voy a responder con esta opción, cuando se agende una cita para una fecha y hora específica. Esta categoría me enseña el concepto de lo que es Fear Date, ¿ok? O una cita específica. ¿Qué significa esto? Que cada vez que yo vea que se agende una cita en donde hay una hora y una fecha específica establecida, yo voy a responder con la opción de sí reservada para una fecha y hora específica. Quiero decirte que esto es un concepto que vas a aprender y vas a utilizar en varias categorías. En Leadership App Request, que es una de las categorías que también vamos a ver en el Holy Grey, también está. Así como en otras categorías de la plataforma. Así que aprende este concepto. Tenemos un ejemplo, así que vamos a leerlo para que así tú puedas verlo con mayor claridad. Dice, cliente, necesito una apuesta a punto. El agente, podemos acomodarlo a las 11.45 de la mañana. Mañana. El cliente dice, nos vemos luego. Y finaliza la llamada. Fíjate que el agente le ofreció una cita para las 11.45 de la mañana. Mañana. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que yo tengo fecha y tengo hora. Vamos con la lectura de la segunda opción. Y dice, la persona que llama acepta un tiempo aproximado dentro de un rango de tiempo de 45 minutos. Y este es el segundo caso con el cual tú te puedes encontrar para responder con la opción de fecha y hora específica. Y te leo el ejemplo. Dice, cliente, necesito reparar mis frenos. ¿Tiene alguna vacante para hoy? El agente dice, puede venir ahora si lo desea. El cliente dice, genial, estaría allí en media hora. Y la llamada finaliza. Fíjate como en este ejemplo que me están dando, el cliente no agenda una cita, ni para una fecha, ni para una hora en específico. No lo dice, no lo menciona como en el primer ejemplo. Sin embargo, dice que va a estar en el dealership en media hora. Mira, esto representa un rango de tiempo menor a 45 minutos. Y por este motivo es considerado fin o cita para una fecha y hora específica. Quiero que entiendas que esto aplica para cualquier minuto que esté dentro de 0 a 45 minutos. Él pudo haber dicho, mira, voy a estar ahí en 5 minutos. Voy a estar ahí en 10 minutos. Voy a estar ahí en 20 minutos. 25, 40, o de hecho pudo haber dicho 45 minutos. Cuando esto ocurra, voy a responder con esta sección. La siguiente. La persona que llama habla sobre una cita existente y acepta una nueva cita durante la misma llamada. Esto ocurre en muchas oportunidades donde el cliente tiene una cita agendada. Pero resulta que mientras está en el lapso de ir a la cita, pues le viene otro inconveniente. Y resulta que tiene que hacer otra cita para que le resuelvan ese otro inconveniente. Si esto ocurre y esta cita es para una fecha y hora en específico, o se termina agendando para un rango menor a los 45 minutos, pues la tomo como esto. Y leo el ejemplo. Dice, cliente, estoy verificando el estado de mi automóvil que está en servicio. Y también quería saber si podría traer el automóvil de mi esposa para un cambio de aceite. El agente. Su automóvil está listo para que nos recojan. Podemos llevar el auto de su esposa a las 4 si esta hora funciona para usted. El cliente dice, eso funciona. Estaremos allí a las 4. Fíjate como la fecha es hoy y será a las 4 de la tarde en donde van a agendar esa cita. Espero que te quede claro el concepto de cita para fecha y hora específica o finish date, como la vas a ver en su traducción al inglés. Vamos con, si reservado para una fecha u hora limitada, entrada sin cita previa o entrega de vehículos o por su traducción al inglés soft date. Y dice, la persona que llama da un acuerdo vago para posiblemente entrar. Nos da un ejemplo de la llamada. Dice, el cliente, tiene disponibilidad llamada mañana por la mañana. El agente. Si, estamos bastante abiertos toda la mañana. El cliente dice, está bien, puedo dejarlo en la mañana. Y finaliza la llamada. Fíjate como en este caso se está intentando agendar una cita. Se agenda una cita, pero la persona no dice una hora específica. Dice, bueno, lo voy a dejar durante la mañana. Por eso se habla de soft date o de entrada sin cita previa o entrega de vehículos. La siguiente dice, el recepcionista o agente le dice a la persona que llama que es el primero en llegar. El primero en ser atendido. Y la persona que llama dice, ok, esto es lo que es conocido como el walk-in. Que es muy cultural de nuestra sociedad, ok, de nosotros como venezolanos. Donde la mayoría de las citas es por orden de llegada. El primero que llega es el primero en ser visto. Esto es considerado una cita con horario abierto, ok, una soft date. La siguiente. El recepcionista o el agente le dice a la persona que llama que no es necesaria una cita. Que simplemente puede presentarse. Aquí es simplemente donde voy a darte un ejemplo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Y dice, el cliente, puedo rotar mi neumático hoy, puedo hacer un time rotation. El agente, absolutamente. No necesitas una cita. Solo vente. El cliente reconoce esto y finaliza la llamada. Ok. Esto representa una cita. O representa una oportunidad de servicio para el dealership. Y el hecho de que no tenga que hacer una cita. Pues lo consideramos como el concepto de soft date. Y vamos con la última. Y dice, el tiempo de la visita corresponde a un intervalo de tiempo superior a 45 minutos. Y tengo un ejemplo. Dice, cliente, la luz de mi motor de verificación está encendida y me gustaría entrar para que la revise. El agente, no hay problema. Puedes venir hoy. Tenemos vacantes después de las 12 p.m. El cliente, sí, estaría allí entre las 12.30 y las 1.30. Y la llamada finaliza. Fíjate como esto es la contraparte de lo que leímos en Firm Date. ¿Qué significa esto? Que aquí es lo contrario. Es de 45 o de 46 minutos en adelante. Siempre que el cliente diga, mira, ok, voy a hacer una cita y voy a estar ahí dentro de una hora. Voy a hacer una cita y voy a estar ahí dentro de 50 minutos. Dentro de una hora y media. Dentro de dos horas. O voy mañana. Paso el miércoles. Paso el viernes. O mira, voy a estar hoy en la tarde, pero voy a estar entre las 2 de la tarde y las 6 de la tarde. Bueno, puedo ir en ese rango de tiempo. Pues fíjate como es un rango mayor a los 45 minutos. Y por ese motivo es considerado soft date. Estos son conceptos, como te indico, primordiales para que trabajes en esta categoría. Luego vamos con no, cita establecida, mencionada, pero no establecida. ¿Qué significa esto? Yo voy a responder con esta opción. Cuando en la llamada se hable de una cita, más no se termina agendando la cita. Esto puede ocurrir, bien sea porque la persona declina esa cita o simplemente porque nunca responde de manera oficial. Sí, voy a ir a la cita. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, cliente, necesito traer mi auto para algún servicio de rutina. El agente le dice, podemos acomodarlo mañana por la mañana. El cliente dice, no, eso no funcionará para mí. Necesito que lo reparen hoy. En este caso, el cliente es directo y dijo, mira, no, hoy no me sirve. Pero hay oportunidades, no ocurre así. Y el cliente simplemente, cuando le preguntan, divaga, pregunta otras cosas. Y a la final no termina respondiendo. Si esto ocurre, también es tomado como no, cita solicitada, mencionada, pero no establecida. La siguiente sería, no, no se habla de cita, visita o entrega. Y dice, la persona que llama está preguntando sobre un servicio o hubo la oportunidad de reservar una cita, pero no se discutió una cita, cita previa o entrega. Esto significa que en la llamada se discute un servicio. Bien, identificas, como lo leímos al inicio, que la persona primeramente debe estar interesada en realizar un servicio. Y luego de identificar esto, identifico si se agendó una cita para ese servicio que quiere agendar. Voy a responder con esta opción cuando la persona sí está interesada en agendar una cita, pero en la llamada nunca se habló de agendar la cita. La siguiente opción es, no, la próxima cita programada vehículo ya está en servicio. Voy a responder con esta opción para que entiendas la acción que debe ocurrir para que respondas con esto. Y son dos. La primera es que se esté hablando de una cita ya agendada. Y la segunda es que el vehículo del cliente ya se encuentre en servicios. Y le esté llamando es para preguntar el estatus del servicio o si ya lo puede recoger. Estas son las dos acciones que pueden ocurrir para que tú respondas con esta opción. Seguimos con la opción de no, no es una oportunidad de cita. Entonces, ¿cuándo voy a responder yo con esta opción? Voy a responder cuando la llamada conecta, pero la llamada no se trata de un servicio. No se trata de hacer una cita para servicio. No se trata de realizar algún mantenimiento, de hacer alguna reparación o de llevar a cabo alguna instalación de alguna parte o algún servicio en el vehículo. Si esto es así, pues esa llamada va a ser respondida con esta opción. No, no es una oportunidad de cita. Fíjate que el título lo dice muy claro. Entonces, ¿qué situaciones podemos encontrar nosotros bajo esta situación? Sería, el servicio no es ofrecido por el concesionario, tienda o negocio. Fíjate, si la persona está interesada en hacer un servicio, pero esto no lo ofrecen, pues voy a responder con esta opción. El cliente pregunta si hay retiros del mercado y se le dice que no hay retiros abiertos. El cliente pregunta si el vehículo debe ser reparado y se le dice que el vehículo no debe hacerlo. Cuando el cliente llama para preguntar sobre piezas y no pregunta por ningún servicio, ok, simplemente pregunta por la parte, simplemente quiere saber el precio de la parte o si está disponible. Esto no representa una cita para servicio, a menos que lo diga. Cuando el cliente solo está discutiendo una factura sin ninguna discusión de servicios. Cuando el cliente pregunta cómo reparar algo por su cuenta y los servicios no son necesarios en la tienda de servicios. Cuando el cliente o cuando la llamada está destinada al taller de la carrocería o la llamada está destinada al centro de colisiones. Fíjate, lee muy bien cada una de ellas nuevamente y estudianla porque en teoría puede generarte muchas dudas a la hora de estar auditando. Pero en teoría, como te dije, toda llamada que conecte y no represente una cita para servicio, la vamos a responder con la opción de no, no es una oportunidad de cita. De hecho aquí también entran las llamadas que son generales, donde hablen quizás, pregunten por horarios de operación, citas de conversaciones generales, conversaciones entre agentes, etc. Y por último tengo la opción de corrección. La persona que llama nunca se conectó a un agente calificado en vivo. Esta es la opción de Not Connected. Estás en el Holywell de Humanatic, ya sabes cuándo una llamada no conecta. Ya sabes todas las situaciones que se pueden presentar cuando una llamada no conecta. Aún así las leemos uno a uno. Una llamada no conecta porque nunca se conectó a un agente calificado y en vivo. Cuando la llamada queda en espera. Cuando se pierde la conexión durante la llamada. Cuando la llamada llega a un correo de voz o una contestadora. Cuando el número que tiene el cliente es el equivocado o llama al sitio equivocado. Cuando el cliente llega a una contestadora y deja un mensaje en vivo. Cuando no llegó a la persona deseada y se negó a dejar un mensaje en vivo. Y cuando la persona cuelga durante el saludo del puente. El saludo del puente es un sistema automatizado que tienen algunos concesionarios. En donde cuando inicia la llamada pues tienen como un saludo hecho de manera automática. Y como último cuando la llamada consiste en sonidos de máquinas de fax u otros ruidos similares. Entonces fíjate. Es un overview bastante extenso. Pero con lo que te acabo de explicar y sobre todo entendiendo las acciones principales que tú requieres para responder abajo. Cada una de las opciones pues se te va a ir haciendo cada vez más sencillo. Lo que vamos a hacer ahora es pasar a la sección de audición. Vamos a explicar el paso a paso de qué es lo que debes hacer para responder cada una de las llamadas. Y de esta manera es tener una metodología clara de cómo proceder a responder. Lo que vamos a hacer es ir al category list y voy a hacer viseded book. Entonces fíjate. La pregunta que voy a responder es. Was an appointment booked? Fue una cita agendada. Y tengo las siete opciones que acabamos de explicar. Yes, book it for a specific date and time. Yes, book it for a soft date or time. Un scheduled walk-in or vehicle drop-off. Y el resto de las cinco. Entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer? Como te he explicado, lo primero que debes hacer es escuchar el inicio de la llamada. Y escuchar detalladamente el inicio de la conversación entre el cliente y el agente. Vamos a hacerlo. Bien, ya sabemos que la persona quiere hacer una cita, una pregunta para servicio. Y la gente la va a transferir al departamento. La llamada conecta con el departamento de servicio. Veamos si el agente es capaz de responder su solicitud. Porque I just bought a new car, 2020 Tucson, and I got cow damage and my windshield cracked. And I'm going to have it replaced through my car insurance, but it says that it's going to need to be recalibrated at the dealership. Does that make sense? Escuchada toda la llamada, pues comienzo a hacerme las preguntas para tener la metodología de descarte, que ya la hemos mencionado en oportunidad. En donde vas a poder identificando, mediante las preguntas que te vas a ir haciendo, vas a ir descartando las opciones para llegar a la respuesta correcta hasta que manejes los conceptos. Entonces, la primera pregunta que te vas a hacer es, ¿esta llamada contactó a un agente calificado? Sí, contactó a un agente calificado. Entonces con esto ya eliminas la última opción. Ya sabes que la opción 7 que es no conectado, esa no es. Te quedan 6. La segunda opción, ¿esta cita representa una cita para servicio? ¿Se habla de una reparación o se habla de un posible servicio? Sí, se habla de un posible servicio. Entonces ya eliminas no dan a point man opportunity, que son las llamadas que no representan un servicio en la llamada. Entonces luego nos preguntamos, ¿en esta llamada se discutió la posibilidad de hacer una cita para servicios? ¿Al cliente lo invitaron o el cliente dijo que quería ir para que le hicieran el servicio? Pues no, no se discutió eso. Como no se discutió una cita, pues puedo eliminar la opción de cita mencionada, pero no agendada. Y elimino las opciones de cita para una fecha y hora específica y cita para una hora vaga. Entonces, ¿qué opción me quedaría? La opción 4, no appointment, walk-in o drop-off discoset. No hubo una cita discutida. Entonces, bien, respondo y procedo. Repetimos el proceso. Escucho muy bien el inicio de la llamada y el inicio de la conversación entre el cliente y el agente. Ahora, ademas, damos una cita importancia y el em هو salto. Cualquier vivía, etc. ¿Undecurada, ahorita? ¿Coco? ¿Cuál fue tu nombre? No te escuché. ¿Coco? Oh, Coco. Ok, Coco. ¿Es posible para establecer un apuntamiento para mi Honda? Bien, perfecto. Fíjate que aquí el cliente contactó a un agente y fue directo. Le dijo, hey, mira, quiero hacer una cita para servicios porque mi carro necesita. ¿Para servicio para mañana? Sí, mi placer. I'll be happy to assist you with this. ¿Has ever tenido servicio de servicio de vehículos en el pasado? Sí, he. En realidad, he comprado dos vehículos con tu. Es un Honda Accord y también un CRV. ¿Cuál es el mejor número que tenemos para ti? El 208. ¿Eso? La persona quiere hacer una cita para mañana y el agente lo que hace es comenzar a tomar los datos de la persona. Ok. Ok. ¿Eso es para Carlos? Sí. Ok, Carlos. ¿Eso es para el CRV o para el Accord? Sí. Creo que lo que necesito es el cambio de agua. ¿Para ambos? Sí. Sí. Bien, con esto ya sé dos cosas. En este momento es la llamada. Fíjate. A pesar de que no la he escuchado completa. Ok. Ya puedo comenzar a aplicar el método de descarte. Primero. ¿Esta llamada contacta a un agente calificado? Sí, contacta a un agente calificado. Entonces, ya sé que Not Connected por ahora no es. Bueno, tendríamos que revisar el final para ver si la llamada no se cae. Pero en este caso, supongamos que la llamada finaliza por completo, cosa que parece que así es por la gráfica de la llamada. Entonces, ya descarto con esto que no es Not Connected. Entonces, luego me hago la pregunta. ¿Se habla de un servicio? Sí. Elimino la 6. La opción 6. ¿La persona se habla de una cita? De hacer una cita para el servicio. También se habla de una cita. Entonces, como se habla de la cita y están tomando los datos de la persona para agendar esa cita, solamente me quedan dos opciones disponibles. Me queda la opción de agendar una cita para una fecha y hora específica y me queda abierta la opción también de una cita para una fecha vaga o abierta. Una soft appointment. Entonces, ¿qué puedo hacer? No es necesario o comienzo a adelantar la llamada de manera paulatina hasta escuchar el momento en donde agenden la hora y fecha de la llamada. ¿Cuáles son los dos? ¿Cuáles son los dos? Approximadamente. Y, 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 y. Y, 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 y. 20, or... It gets real busy then, right? Honest with you, we're mobile, yeah. Everything is where we're a little... Okay. When I pick it up, I'll drop out the CRD. Okay, again, not a problem. Let me go ahead and finish your appointment here for the record. It's the CAR from 940. Let me jump over to the other vehicle for you. Give me one second. We're at 940. Fíjate, la cita aquí, ya identifico que la están haciendo para las 940. Let me jump over to the other vehicle for you. Ya encuentro la respuesta correcta. Y fíjate, lo único que hago es mover al final. Identifico que se despidan. Para confirmar que la llamada conecta. Y listo, ya puedo responder. Bien, vamos a repetir el proceso. I'm calling Norm Reed's Honda West Covina. Your call will be monitored for quality and training. If you know your party's extension, you may answer it at any time. For the service department, press 1. I'll save more at... 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, i4, 8, i5, 9, i7, 10, i7, 10, i8, 10, i6, 11, i9. 5, 6, 7, 10, i9, 10, i9, 12, i9, 12, i8, 12, 3, i9, 12, i9, 11, i9. que comenzó la conversación, pregunta si ellos hacen walk-in. Esto ya representa una cita para servicio. Bien, al momento de finalizar la llamada, al ver que finaliza de manera correcta, que se despide el cliente y el agente, pues ya sé que la llamada conecta. Entonces, si la llamada conecta, elimino o descarto la opción 7. Entonces, ahora me pregunto, ¿esta llamada representa una cita para servicio? ¿O el cliente quiere hacer un servicio en la llamada? Pues podemos decir que sí, porque pregunto por un walk-in y después pregunto por un oil change, un cambio de aceite. Entonces, ya descarto la opción 6. Al hablar de walk-in, significa que está hablando de una cita. Entonces, elimino la opción 4 y me quedan 3. Me queda o el cliente termina declinando la cita o no termina agendándola por algún motivo, o se hace la cita para una fecha y hora específico o para una hora vaga. Debemos recordar que en el concepto y en la lectura de las opciones, dice que cuando hablen de un walk-in, eso representa una cita para una hora vaga. Y fíjense que, de hecho, al final la persona dice que, bueno, está bien, va a ir mañana. No sé, ¿cómo respondo? Pues ya sé que walk-in es para una cita para una hora vaga. Así que, opción 2 y respondo. Esta es la última opción que voy a hacer con el paso a paso. Voy a escucharla. Hacemos el paso a paso. Y luego de esta llamada, me vas a hacer, me vas a ver hacer 3 llamadas, pero a mi ritmo, ¿ok? Para que tú veas cómo trabajo en esta categoría. Esta es una palabra clave en esta categoría. Oil change. Esto es un cambio de aceite. Siempre que la persona hable de un cambio de aceite, ya sé que está intentando hablar de un servicio. Y representa un servicio en la llamada. Oil change, ¿está bien a las 6 o'clock? No, señor. Tienes que estar aquí antes de las 5.30. Estamos abiertos mañana a las 8 o'clock. Y te invito a venir. Es una base de primera vez, primera vez, mañana. Bien, la persona comenta que si puede ir mañana a las 6 de la tarde y la gente le dice que no es posible porque ellos cierran a las 5 y media y le ofrece un First Comp, First Surf, que es lo que nosotros conocemos como que atendido por orden de llegada. La persona lo piensa y fíjate que nunca dijo, ok, o está bien. Entonces, comienzo a preguntarme, ¿esta llamada conecta con un agente calificado? Sí, le descarto la opción de no conectó. ¿Esta llamada representa una cita para servicio? También. Entonces, elimino la opción 6 y la opción 5. Se habla de la cita, ¿sí? Se habla de la cita. Entonces, elimino la opción 4. Me queda, o la cita es declinada por el motivo que sea, o se agenda de manera correcta para una fecha y hora en específico, o para una hora vaga. ¿Se agendó la cita? No. No se agendó la cita. Entonces, elimino la 1 y la 2. Y me queda que la cita fue declinada. Y de hecho fue declinada porque el cliente nunca dijo, sí, está bien, voy a ir mañana en el momento que esté disponible. O me funciona ese método de, el primero que llega, el primero que es atendido. Entonces, como no responde de manera oficial, pues respondo. Y me toca con la opción 3. Entonces, appointment requested, mentioned but not set. Bien, ya conoces el paso a paso o la metodología de descarte. Ahora solo te queda aprender la estructura de la llamada, aprender los términos, y poder identificar sin poner en práctica el método de descarte cuando es cada una de las llamadas. Entonces, voy a comenzar a auditar a mi velocidad y como yo respondo a esta categoría de manera regular. No, 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 no. Bien, la persona está llamando para preguntar por un recall, pero quiere saber si el carro tiene un recall pendiente. Ya te dije que un recall es un servicio que debe hacerle la persona al carro, en donde regularmente son los dealerships, los concesionarios, quienes llaman a los clientes para decirles que ellos vengan y hagan ese servicio a su vehículo. Entonces, ¿la llamada fue atendida por un agente calificado? Sí. No se le pudo dar la información por el hecho de que él no tenía el V-Number. El V-Number es el número de los carros en donde una vez, o con este número, el agente puede identificar el vehículo y los datos del dueño en el sistema. Como el cliente no tenía esto, no le pudieran dar la información, pero así conecto con un agente calificado. Entonces, ¿cómo respondo? Esto representa un servicio, pero como no se discutió una cita, es no appointment, walk in, or drop off this gossip. Gracias por ver el video. ¿Has estado aquí? ¿Has estado aquí? Ya, hemos estado aquí. ¿Qué es lo que estáis aquí? Creo que es 480... No, no es no es... G-A-F... ¿Qué es lo que estáis? Sí, otra vez. ¿Quieres que se ha abierto? Sí, aquí... ¿Está bien? 8.30... ¿Está bien? No, no. Pero, eso sería divertido. Bien, tengo que estar aquí. 9... 2... 8... Bye. Bye. We'll all see you on Monday. Esta es la última llamada. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Esta es la última llamada. Lots de escucharme de algunas llamadas de la Sometimes. Es la última llamada. Ya, existe una llamada paramán, um it's homie yeah um i think i'll grab them and have them put them on for you while they're doing service that would be awesome yeah um check on a vehicle um kind of check on a vehicle i had already called about the nissan ultima but in the meantime i got a call from nissan saying that our license plates are on our in at the reception desk and our car is in service um we're sticking up tonight maybe and i was gonna see if y'all could just the plates to them to put on yeah of course uh what's the last name um it's honey h-o-n-e-a okay yeah um i can go grab them and have them put them on for you while they're doing service that would be awesome yeah no problem thank you so much yeah okay you're welcome bye bye fíjate en esta llamada la persona está llamando porque ella tiene su carro en servicios y la llamaron del mismo concesionario diciéndole que este su su licencia ya llegaron entonces le está pidiendo el favor te lo explico porque esto puede generarte una duda por qué porque su carro está en servicios y al mencionarlo lo por éste puede ser identificada como la opción 5 como si cita agendada o vehículo que ya está en servicios o en su defecto como están hablando de las placas del vehículo podrías tomarlo como algo que simplemente no está no representa una oportunidad de servicio para el dealership entonces estás como una balanza cuál es la opción 6 o la opción 5 entonces aquí en este caso siempre entra o pesa ok digamos como que el orden de las llamadas si te fijas la opción del vehículo en servicio es la opción 5 y por ende tiene mayor peso que la opción 6 entonces en este tipo de situaciones donde te encuentres una llamada en un área gris que entre en dos opciones pues vas a seleccionar siempre la que esté digamos de mayor número cercano a la número 1 ok entonces sería la 5 presionamos break after this call para tomar el break esto siempre lo vas a hacer cuando termines de auditar o cuando dejes de auditar para irte a tu break room así que bien muchachos esto ha sido toda la explicación por la categoría de service ed book es una categoría compleja como puedes haberlo visto espero que hayas tomado nota de cada uno de los conceptos que hemos aprendido hoy porque puedes utilizarlo y vas a utilizarlo en las siguientes categorías así que no me queda nada más que decirte en esta categoría que si tienes alguna duda ve y deja en los comentarios también puedes unirte a nuestra comunidad en telegram para que tengas asesoría gratuita 24 7 en esta y en cualquier otra de las categorías con las cuales tu trabajas no me queda nada más que decirte soy miguel pacheco vive el trabajo online vive el futuro no me queda nada más que decirte soy miguel pacheco vive el futuro